Pensamientos diarios Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas Meditaciones de la Palabra de Dios nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia Pensamientos diarios Un devocional de lectura personal Obsequiado por Radio Luz a las Naciones Canal Cristiano de Comunicación Con el único deseo de compartir con todos vosotros La esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones Siendo aún pecadores Más Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Carta a los Romanos capítulo 5 verso 8 Leía este versículo y meditaba en él y en la forma En la que Dios va haciendo su obra en nosotros La verdad es que me sigue maravillando Que siendo el hombre como es Vil, egoísta, miserable, codicioso Embustero, cobarde, embaucador y soberbio Entre otras muchas capacidades Que arrastramos en nuestra naturaleza pecadora Dios quiera seguir relacionándose con nosotros Porque lo cierto es que como dice este verso de la carta a los romanos Cuando aún nosotros éramos pecadores Cristo murió por nosotros Sí, amigo mío Cuando andábamos en depravación Cuando nuestros pies corrían hacia el pecado Cuando de nuestras bocas solo salían mentiras y blasfemias Cuando en nuestro corazón solo cabía el egoísmo El orgullo, la mentira y la codicia Dios nos miró desde el cielo Desde el trono de su gloria Y derramó sobre nuestras vidas Su amor, su gracia y su misericordia Llevándonos al arrepentimiento ¿Y esto por qué? Pues como dice la carta a los romanos Porque nos amó Nos amó estando nosotros muertos en delitos y pecados Pero estando también Sumidos en nuestros miedos En nuestra desesperanza En nuestra desolación En nuestras incertidumbres y nuestra incredulidad En resumidas cuentas Atados a esa muerte No solo por las cadenas del pecado Sino también por las cadenas de sus consecuencias Esclavos de un pasado de pecado De un presente sin esperanza Y destinados a un futuro de condenación ¿Qué panorama tan desolador, cierto? Pues en ese devastador horizonte Enfrentábamos e intentábamos enfrentar la vida Por lo que no es de extrañar Que las derrotas y la tristeza La soledad y el miedo Reinasen en nuestras vidas Y en medio de ese páramo de soledad Estaban nuestras almas Sin norte ni dirección Cuando Dios Por medio de su Hijo Jesucristo Se presentó ante nuestras vidas Abriendo caminos En mitad De nuestro particular desierto ¿Por qué le cuesta tanto al hombre Reconocer que su camino Mientras lo sigue recorriendo sin Dios Es sólo una huida a ninguna parte? La testarudez, el orgullo y la soberbia Tienen mucho que ver Y tienen mucho que decir en este caso Pero también el hecho De verse siempre mejor que los demás O tal vez debiéramos ver esta situación A través de los versos 41 y 42 Del capítulo 6 del Evangelio de Lucas Donde podemos leer ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano Hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo No mirando la viga que está en el tuyo? Hipócrita Saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces verás bien Para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano Este filtro de hipocresía que altera nuestra visión Hasta no ser capaces de ver nuestra realidad Tiene que ver mucho con esa testarudez Ese orgullo y esa soberbia Con las que caminamos cada día de nuestras vidas Sin querer reconocer nuestra condición de pecadores Un acto de ceguera tal Que a la postre nos apartará De la salvación que tenemos en Cristo Jesús Cuán importante es reconocer Que cuando nosotros éramos pecadores Es precisamente cuando Cristo murió por nosotros Y que por mucho que le incomode a nuestras conciencias Nosotros éramos pecadores Pero eso es precisamente lo más maravilloso Que no éramos dignos, ni piadosos, ni justos, ni santos Pero Cristo nos justificó en su sacrificio de la cruz ¿Qué nos queda, pues, a los redimidos? Agradecer cada día la inmensa misericordia recibida en nuestras vidas Y el amor con que fuimos acogidos en la familia de Dios ¿Y qué les queda a aquellos que no fueron aún redimidos? Pues reconocer su condición de pecadores en esos delitos y pecados Que los arrastrarán al infierno A una condenación eterna causada por el pecado Solo quien reconoce su condición y clama a Dios Con un corazón sensible, contrito y humillado Será escuchado Por lo cual Si aún no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador personal Te animo a que tengas un tiempo en tu intimidad con Jesús Que pongas tu realidad ante su presencia Para que Él pueda darte luz a tu vida Y puedas ver así tu verdadera condición Todo lo que el Padre me da vendrá a mí Y al que a mí viene no le echo fuera Palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 37 Que Dios os bendiga Pensamientos diarios Meditando en la Palabra de Dios Santificado a Dios el Señor en vuestros corazones Y estad siempre preparados Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia Ante todo el que demande razón De la esperanza que hay en vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!